Hoy veremos 16 mods que son compatibles con el modo 2 jugadores. Quiero aclarar que con compatible no me refiero a mods con los que no pasa nada si el segundo jugador aparece, sino mods donde actualmente el segundo jugador es considerado dentro del código. Y sin más explicación, comencemos. Comenzaremos con este increíble mod que nos permite pintar un graffiti en donde sea. Como ven en pantalla tiene una interfaz muy amigable que nos dice que tipo de graffiti queremos pintar, otra opción sobre que capa pintar, y la última es para eliminar. Cuando el segundo jugador está presente, el también podrá grafitear en cualquier lado, y también la interfaz se hace mucho más amigable para que cada jugador pueda identificar su propio menú. Si de por sí el mod es entretenido, sin duda en compañía es mucho mejor. Si un policía los ve tan siquiera apuntando con la lata de spray, se les pondrá una estrella, cosa que no me pasó en esta escena pero igual lo comento. Y algo que descubrí tonteando detrás de cámaras es que puedes pintar en el suelo jaja, no creo que sea posible con dos jugadores debido a su modo de cámara, pero igual respeta el nombre de grafitear donde sea. Con petfeir haremos que los peatones se asusten si CJ tiene una arma en sus manos. Y si un policía llega a vernos se nos pondrá una estrella de búsqueda. Algún modder pensó que la gente también debería reaccionar si el segundo jugador está mostrando un arma. Hay un detalle con este mod que me resulta molesto y es que si un policía nos ve en una moto se nos pondrá una estrella porque automáticamente estamos mostrando el arma. Intencional o no, con este mod no podrás andar tranquilo en las calles usando una moto. ¿Alguna vez has querido pasarte a saludar a los miembros de tu banda? No. Bueno igual con este mod es posible saludarlos, tan solo hay que apuntarles, y después tenemos que presionar el botón de respuesta positiva sobre ellos. Hacemos un total de hasta 7 animaciones, y es importante mencionar que solo funciona con miembros de tu banda que no estén reclutados. El segundo jugador también puede pasarse a saludar a los miembros de Grove Street, y lo activa de la misma manera. Algo curioso que descubrí es que si por alguna razón ambos jugadores tienen la opción de apuntarse entre sí, podrán saludarse como si fuese un miembro de la banda. Desconozco si esto es intencional o no, pero funciona muy bien y sin duda me parece más interactivo que la escena del beso. Continuando hablando de bandas, con este mod podrás reanimar a un miembro reclutado cuando este tenga poca vida. Y si creen que la compatibilidad con el segundo se trata de que también los revive, pues no, es mucho mejor que eso. La compatibilidad aquí es que si algún jugador llega a tener poca vida, entrará en ese estado caído y tiene que esperar a que otro jugador lo reanime. Y esto aplica muy bien para el primero. Sin duda uno de mis mods favoritos, ya que es una alternativa que no está rota para recuperar vida en el segundo jugador, es muy interactivo entre ambos jugadores, y le añade mucho compañerismo. El siguiente mod es para gente demasiado detallista, y es que CJ al abrir una puerta hará una animación más detallada de empujar la puerta. El segundo jugador también puede hacerlo, aunque poco uso tendrá ya que creo que este tipo de puertas solo se encuentran en interiores, y la verdad no hay mucho que hacer. Seguimos con otro mod detallista, y este mod hace que el jugador haga la animación de levantarse al caer desde una gran altura, o si se encuentra en el aire. Supongo que verán venir que dicho detalle también podrá realizarlo el segundo jugador. Volvemos a mencionar otro mod detallista, y este mod desactiva el minimapa y solo lo hará visible cuando estés dentro del vehículo. El minimapa también se hará visible si el segundo jugador llega a subirse a un vehículo. El siguiente mod es el famoso vigilante Framerate Fix, que soluciona varios problemas al jugar con FPS altos, y por alguna muy extraña razón también soluciona que el segundo jugador pueda tocar el claxon o la sirena de los vehículos. Y no, el problema no está ligado con los cuadros por segundo, literalmente si vemos el código veremos que se solucionó manualmente dentro de este mod. Es un bonus muy extraño para incluirlo particularmente en este mod. El nombre del siguiente mod es Simple Regenerador. Sé que a simple vista no llama la atención porque existen demasiados regeneradores de salud, pero este solo se regenera cuando la barra está parpadeando, se detiene cuando deja de parpadear. Me parece un regenerador honesto, no está tan roto y encima es compatible con ambos jugadores. Eso sí, no lo combinen con el mod que les mostré previamente de reanimar al jugador caído, ya que tener ambos mods hace que se presenten bugs. El siguiente mod la verdad no quise mencionarlo porque no tiene que ver con jugabilidad, pero quisiera darle una oportunidad porque es un mod de gráficos que considera los modelos de dos jugadores. Siéndole sincero no me gustan como se ven, quizás se adaptarían mejor si tuviera algún mod de gráficos de altos recursos. Con este mod podremos tener acceso a un kit médico, y no hay que quebrarnos mucho la cabeza para saber que su función es curarnos la vida. La manera de activarlo es si nos agachamos y pulsamos el botón para responder llamadas. A diferencia de los mods de salud que he mostrado previamente, considero este uno roto, ya que no desaparece al usarlo, y nos sube la vida hasta el tope, pero era necesario incluirlo por ser un mod compatible con el segundo jugador. Así, si se preguntan por qué tiene hasta un icono de armas es porque reemplaza una cierta arma en el juego. Este mod es tan inútil que me encantó. Si nos caemos de una moto algún peatón reaccionará a nuestra caída y empezará a aplaudirnos. Aquí la compatibilidad es que también le aplaudirán al segundo jugador si se llega a caer. Existe un mod basado en uno famoso que consiste en morir al instante ante cualquier daño. La cosa es que este mod respeta nuestro chaleco antibalas, por lo que solo se podrá morir al instante si nuestra barra roja es afectada de alguna manera. Dichos efectos también aplican para el segundo jugador. Aunque Gimpud ya incluye una función para hacerlo con los controles de GTA IV, existe un mod para recargar las armas y es compatible con el segundo jugador. Eso sí, el mod no está del todo bien adaptado ya que el primero únicamente recarga si pulsa la tecla R del teclado, mientras que el segundo lo hace usando derecha en la cruceta. Antes de mencionar el último mod, me gustaría mencionar un Misterix mod para la PS2 que respeta el modo 2 jugadores, en el sentido de que no desaparece sus misiones a diferencia de muchos mods que salen para la PS2. Según en la descripción del mod, los monstruos no tienen preferencia por jugadores y podrá atacar a ambos, pero sinceramente lo único que noto es que los Misterios escogen actores al azar, no es que precisamente sepa que el segundo jugador exista. Y pues adaptado adaptado tampoco lo está, ya que únicamente podrán visitar los monstruos que no incluyan interiores. Ahora les mostraré un mod bastante bueno para jugar de dos jugadores prácticamente cuando sea, y este lo que hace es convertir al segundo jugador a los personajes reclutados, si el segundo jugador pulsa el botón Start. Es una manera interactiva para activar al segundo jugador, e incluye características que no tienen nativamente como una voz en el segundo jugador, y la posibilidad de entregar un arma al otro jugador. Con el truco de reclutar a quien sea, prácticamente cualquier personaje puede ser el segundo jugador. Lo que me llamó la atención es que como en sí el mod convierte en segundo jugador a un miembro reclutado, los personajes que comparten dicho código también se les puede convertir en un segundo jugador, como un ejemplo son las novias. Aquí Denise está paseando sola jaja. Ahora la escena que todos esperaban, si el actor al que se convirtió el segundo jugador llega a desaparecer el juego crasheará. Pero todavía hay más, en las misiones algunos actores internamente actúan como reclutas y se pueden convertir en el segundo jugador. Prácticamente es hacer misiones de la historia acompañados, y usando personajes que prácticamente no alteran la misión. O bueno, tienen que asegurarse de dejar de ser el segundo jugador a finalizar porque el juego crashea. Pueden intentarlo en varias misiones, y podrán encontrarse efectos muy curiosos. Y hasta aquí hemos llegado al final del video. Si no conocías ninguno de estos mods y te gustaron dale manita arriba, y si ninguno te gustó, piensas que el modo dos jugadores es un mugrero que está muerto y como quiera dale manita arriba. Esto ha sido todo el video. Hasta la próxima. Chau.